. . . . ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Dejando a la propia Parcero, me encontré en Medellín Me encuentro con uno de los mejores youtubers del mundo Y de España, creo que el más cabrón He vivido el trans real reality Estoy con Jorge Cremare de España Que nos está acompañando aquí en Medellín ¿Qué le trae a Colombia? Bueno, vinimos de vacaciones y estamos descubriendo esto Es una necesidad La verdad que de Colombia nos ha encantado Es maravilloso Benito, viene conmigo, te da gusto a Colombia ¿Qué tal? Colombia me ha parecido una auténtica maravilla Una maravilla, espectacular La Comuna 13, bueno, todo lo que hemos visto Es que no sabíamos ni por dónde empezar Pero fabuloso, genial, hay que venir más y conocer más el país ¡Hola, hola, hola! ¡Qué hostia puta! ¡Qué guapo, Jorge! ¿Sabes algo? ¡Qué guapo, coño! 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 Primero es que viene a Colombia Sí, 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 la primera Nos vamos de aquí, pero aunque no sea la última Quiero volver ya Quien me traiga, por favor, me pueden enviar Vale Yo ya fue, no sé Hemos estado Medellín Santa Marta Cantagena Caganga El parque de Airona Hemos ido hasta Palomino Me gustó ¿Cuántas cosas? Voy a ir a Bogotá Sí, Bogotá no Bueno, Diego, el próximo viaje a Bogotá, tío Bogotá ¿Nos ha contado Bogotá y Cali? Cali, nos ha contado Sí Pero es maravilloso Los invito a seguir mi canal Eddy de Transreal reality Los invito a ustedes a seguir el canal de Jorge Temay ¿También? Jorge Temay Muchas gracias, Jorge Bienvenido a Colombia Bienvenido Amiguitos, como dicen los paises acá, ustedes no pueden venir aquí a la Comuna 13 Sin dejar de pasar por este sitio, que es algo así como un graffiti interno, ¿no? Sí Pero, más que visitar el graffiti y tomarse la foto con esa preciosidad de arte Ustedes no pueden dejar de comerse un delicioso helado de esta empresa que se llama Cremas Doña Alba ¿Por qué Doña Alba? Bueno, primero que todo, ¿estoy con? Sí Más, Jorita Yo soy hoy una clase de Don Alba Nuestro emprendimiento inició hace dos años con la famosa Cremas de MargoLi en una empresa donde a día de hoy es único Tanto, pero tenemos un secretario es que Cállana con una empresa y no chupamos bien Entonces, todos tienen que venir a visitarnos, a conocer nuestro emprendimiento porque este es un emprendimiento que muestra que los sueños y venir a chupar helado de mango y aquí tenemos más sabores café, salpicón, galleta Oreo delicioso, ya me comí uno de esos maracuyá, queso, mora coco, guanábana y mango tenemos el nuevo sabor que se llama maracumango es una explosión de sabores entonces hay que venir aquí de la Comuna 13 a que el maracumango Martín, ustedes también hacen hacen el recorrido, verdad? sí, también somos guías locales en donde contamos nuestro proceso de abrido todo lo que hemos vivido a su en la Comuna 13 y también apoyamos a los niños de Maracumango y también es que a día de hoy no tienen el cielo y no tienen el botón para comer también entramos en el proceso de apoyo entonces nuestros recorridos son un poco muy especiales, porque no solo el que se ve en este video quiere venir a hacer el tour graffiti el tour de la Comuna 13 a donde puede comunicarse con ustedes nos pueden llamar a nuestra línea de 21 que es 301, 338, 7080 o seguirnos por internet como A-I-C-T-U-0-0 A-I-C-T-U-0-0-0 ¿Ustedes no se imaginan lo bacano que es este recorrido del tour graffiti? que tienen la Comuna 13 la calidez de la gente los paisas de por sí que son una amabilidad de gente tienen una calidez humana espectacular pero no se los olviden pasar por Cremas Doña Alba aquí donde está además que van a conocer no solo este graffiti sino van a conocer el graffiti que está haciendo nuestro amigo youtuber Jorge Cremade Cremade y Diego Revuelta y Diego Revuelta Diego Revuelta y Jorge Cremade que están dejando su huellita en su visita aquí a Colombia y donde van a encontrar este mural o este graffiti aquí en Cremas Doña Alba donde tienen que venir a chuparse un buen helado y sobre todo a conocer este mural en Cremas Doña Alba y 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 en Cremas Doña Alba Estas son figuras representativas de Picasso de España y bueno pues esto sale en el cuadro de Guernica que es un cuadro muy, muy famoso de Picasso la Batalla de Guernica que fue una batalla muy importante de la guerra civil española Y entonces, bueno, pues él hizo ese cuadro y yo muchas veces lo que hago es coger estas figuras que me gustan mucho, como el caballo, el toro, y las toras también en los cuadros. Pero bueno, es un mero hobby, ¿eh? Y he dicho, pues como estamos en Medellín, estamos en Colombia, ¿qué es una forma de dejar algo español? De dejar un caballo, un toro, bueno, dejar leónica, ¿no? Y por el lado de Jorge, pues también ya está terminando sus lamentos. Ahora, un no me he faltado, terminaba, me quedaba muchísimo. De hecho, nunca se acabará, cada año, yo doy permiso a quien quiera venir aquí a que siga ocupando. Bueno, carcero, les voy a compartir casi terminado porque me dice aquí Diego que todavía no... Falta un poquito, falta un poquito, estamos ahí de ello, ¿eh? Bueno, siempre falta un detallito, pero bueno, ¿qué te gusta? Están súper en murales de Diego y el mural de Jorge, que se vinieron aquí a Colombia a traerlos a algo del arte español. Van a dejar algo de Picasso. Sí, Picasso Paisa, ¿no? Sí, Picasso Paisa es Paisa, fue Paisa. Jorge autoriza, Jorge autoriza a... que alguien venga y lo finalice. A sombrista. Yo cuando lo mando, ¿qué pasa a Diego que la receta es Paisa? Pero, por favor, que no lo dañe, que no lo dañe. Hacen el tour o a la Comuna 13 y quieren conocer el mural o el graffiti de Diego o de Jorge, simplemente entran a Cremas, Doña Alba, se comen un helado de los más ricos que hay acá en la Comuna 13 y se toman la foto con este mural. Que no sea una X. ¡Ah, qué bonito te ha quedado! ¿Me pinta esa de otra cosa? ¡Arriba! ¡Bien! ¡Abre bien! 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 ¡Suscríbete!